Cuando salta el terreno de jueves, nuestro equipo amarillo se ve. La emoción en toda la avenida, tiene los de su alegría y fe. Para el Cádiz no hay campo contrario, porque pone de nuevo pasión. El Cádiz, el Cádiz, el Cádiz, sigue un camino sin un par. El Cádiz, el Cádiz, el Cádiz, con su fuego me entregará. El Cádiz, el Cádiz, con su fuego me entregará. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!